una vez lo tengo así bueno aquí mismo lo podríamos cortarnos marcamos primero vamos a cortar los orificios yo prefiero para manipular mejor el cuero aunque sea que muchos me van a decir que estoy gastando mucho cuero pero en este caso lo más importante es que quede bien el producto y si estamos comenzando a trabajar de esta forma tenemos más movilidad para cuando vamos a cortar ya la pieza de cuero entonces aquí donde van los broches voy a perforar con el sacado cava número 3 queda muy bien perforado sobre esta base y aquí donde faltas el teatro lo va a perforar con el número 1 o el sacado cava 1,5 en este caso 1,5 ya lo tengo perforado ahora con esta regla voy a usar hoy lo que es la cuchilla hecha por nosotros de sierra y vamos a cortar todas las piezas estamos de donde está la intersección hacia afuera de esta forma sale la pieza si tiene un poquito más de pulso lo puedo hacer sin regla en este caso lo vamos a hacer con la regla un producto muy sencillo si estás comenzando a trabajar creo que te viene muy bien hacer este producto si te pasa si te da en este caso lo vamos a hacer con la regla si te vas a poner un poco más de pulso, mejor que te dejo si te vas a poner arriba en caso que no quede tan redondeada la punta puede darle una lejita un diseño sumamente sencillo y ya está lo que es el corte del patrón ahora solamente lo que voy a hacer unir estos dos orificios y ahora lo que vamos a hacer es poner unos broches acá pero antes de poner los broches lo que voy a hacer es doblar en esta área aquí aquí donde está esta pieza y esta pieza vamos a doblar acá recto vamos a marcar y aseguramos el doblado si es un cuadro muy duro puedes aplicar agua para hacer estos dobleces y 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 cuando lo tengo bien doblado lo que voy a hacer esta pieza la voy a introducir por dentro de esta así como ustedes también de esta forma para marcar los orificios de los broches para marcar porque no vienen marcados ya en el patrón porque cada cuero tiene un grueso diferente entonces si usted lo hace si yo se lo marco con el patrón en este grueso a lo mejor usted cambia de grueso un calibre más delgado que sería lo ideal también y no le va a quedar un calibre más grueso entonces lo ideal es que usted cuando ya está hecho aquí así por ejemplo más o menos aquí a B donde está marcado usted marca el punto del broche ahí va a ir el broche y aquí lo mismo aquí atrás está la pieza se la pone aquí y marca los broches, está marcado aquí atrás y está marcado aquí entonces ahora lo vamos a perforar vamos a colocar este, vamos a poner este broche ponemos esta pieza la pieza que ustedes ven ahí y ahora vamos a poner estos acá atrás y colocamos este último la vamos a cerrar la vamos a cerrar pero bueno vamos a esta pieza va acá y esta va entrelazada así la va entrelazada aquí así está así y va una pieza y así nos ha quedado miren aquí puede ser un monedero en esta parte de acá aquí tarjetero y otro monedero en esta área de acá ahora vamos a ver cómo se puede utilizar vamos a ver vamos aquí podemos poner tarjeta aquí también en esta parte de aquí vamos a poner unas cuantas monedas acá cerramos cerramos miren que bien puedes poner otra tarjeta aquí en esta área aquí y puedes poner más tarjeta, más monedas en esta parte de acá las monedas en esta parte de acá las monedas quedan muy bien no se salen bien y este es un producto nuevo que tenemos ahora monedas acá se lo abre y la sacas algo bien minimalista un producto muy minimalista aquí elaborado para ustedes espero que les haya gustado en este vídeo no 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 ni ni